Música Llovía tanto que era imposible creer Llegamos empapados a aquel hospital Menudo día que me diste para nacer Dijeron que te parecías a mí Tu cuerpo con el tiempo no pudo fingir El fin retrato de tu madre en ti descubrí Como tú Amor eterno que no pudo ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú Solía despertarse de mal humor Café y algo de azúcar calmaban dolor A toda prisa se marchaban Con un adiós Cada uno en su trabajo sin ganas de hablar Pero enseguida uno solía llamar Y juntos inventábamos la felicidad Como tú Como tú Ayer busqué con ella la felicidad Hoy soy igual que un río y tú eres mi mar Mañana el barco en que navego tendrá que atracar Si se está yaciendo tarde Se está yaciendo tarde Como tú Como tú Como tú Como tú Amor eterno que no pudo ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú